...ni con una moto, eh. Vamos a ver el gol anulado, a ver. Ahí está, perfectamente habilitado. Sanchemiño viene saliendo, muy lento. Acá lo vemos, a ver. Tenés más grande que una casa. Esta es la anterior. Riquelme. Bataja muy bien Braguieri. Pero es el 6, Roberto. Es el 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!